día de partido día en el que quitan los corralillos toda la gente todos aficionados pueden estar por aquí y podremos podemos disfrutar de estas preciosas vistas aquí de la viga museo que están haciendo ahora mismo en castellana fijaros donde estamos ahora mismo debajo del mismo sky walk ese restaurante que va a haber aquí en the middle of castellana in the middle of viga corona en el medio de la viga corona y mirad ampliamos un poquito más para ver cómo ya llevan esa chapa de acero colaborante que está recién puesta y ahí vemos que toda la parte central toda la parte central tiene ya esa chapa incorporada vamos a bajar un poquito la mirada para observar esta viga museo sí 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 está viga museo que van haciendo y quedó en todo como ya sabéis está incompleta y a día de día de hoy 12 de mayo día de partido real madrid levante vemos cómo están subiendo más o menos las conexiones por la parte central ahí vemos cómo están incompletas todavía faltan dos niveles más que ha sido eso que ha sido eso me ha asustado brutal brutal como ya están los tramos de escaleras totalmente instalados aquí los tenemos de arriba abajo de abajo arriba os acordáis de la pieza circular esa pieza que vimos en rafael salgado pues aquí la tenemos en un corralillo que tal muy buenas estamos aquí otro día más en el interior de padre damián mirad cómo va a la parte del sky walk ahí lo tenemos como se han incrustado esas tubulares en la parte del sky walk esas piezas rojas que tenemos y mirad esa grada que de momento continúa así igual que lo dejaron la última vez las tubulares entre medias de las vigas rojas del sky bar esa es la esquina de la torre de vamos a ganar la 14 la número 14 champion bueno seguimos 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 grabando aquí tenemos toda la parte de la cercha en esa segunda cercha de rodadura la primera cercha justo justito encima de nosotros aquí vemos la cubierta este con las colas ríos tras esas ríos tras lo vemos no tenemos aquí al igual que han incorporado que han incorporado en este lado de aquí lo incorporarán en este lado de aquí es verdad que llevamos unas cuantas ríos tras en el lado sur y otras cuantas ríos tras en el lado norte pero como ya sabéis estará mismo en proceso la viga museo en la parte inferior de la castellana justamente en el lateral oeste en este lateral que tenemos en pantalla y me imagino que hasta que no terminen con la viga museo y la viga corona no comenzarán a seguir colocando esas ríos tras que ya sabéis que tenemos en el lado sur y en el lado norte la parte superior en esta cubierta oeste bueno 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 la luna en mitad de las ríos tras la cubierta este precioso que bonito bueno 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 seguimos 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 divisando qué pasa qué pasa jr ahí tenemos en la parte en la parte sur ahí veíamos a ese es el antiguo tour en el lado de la zona sur donde veíamos la excavadora de dani que en teoría es donde estaba ahí en ese lado y que posteriormente se llevaron el mirador por las obras se lo llevaron a esta parte de aquí 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 a esta parte de aquí esa zona norte del lateral oeste y que ya sabéis que ha estado ahora remodelando se está remodelando y van a pasar la el tour lo van a pasar a esta grada 6 donde justo encima de la grada abatible va a estar el tour de la grada abatible en esta zona del lateral este bueno nos seguimos moviendo mirad lo poquito que queda para que se besen ya yo creo que la semana que viene ya podemos ver ese gran beso lo podemos ver justamente estamos en la parte central del padre damián y mirad lo que queda no quedan apenas 20 metros 15 metros nos quedan muy poquitas zancas para que se produzca ese gran ansiado beso seguimos 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 vamos para la zona sur donde aquí vemos esas uniones que van incorporando en las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro aquí en padre damián como ya sabemos que van uniendo poco a poco que van hasta que no terminan las uniones no colocan las siguientes zancas y que hemos visto que al final en la parte final casi llegando a la torre a tenemos estas riostras de andamios y que vemos esas grandes novedades en esta esquina de la torre a grandes novedades porque porque ya tenemos las tubulares y las nacho vidales totalmente incorporadas en la zona en esa zona donde también va a haber otros sky bar como aquí vemos pero en verde de rojas de piezas rojas las vemos de piezas blancas y grises y que lo único que quedaría en este lado de aquí sabéis lo único que queda no sabéis lo único que queda no ya es cerrar la parte de esa esquina por la parte superior que vengan los cordones superiores y las vigas dobles para el cerramiento arriba desde la parte de la cubierta sur hasta la cubierta este otro paneo de la cubierta sur lateral oeste sabéis dónde estamos sabéis dónde estamos aquí estamos justo debajo del torreón sur donde acaban de incorporar esas últimas tubulares y nacho vidales en esta esquina y mirad cómo lo vemos y aquí lo tenemos ese torreón sur esa parte donde totalmente inhóspita donde no solemos verlo casi nunca no sé que sea por nuevo bernabéu y estamos viendo todos los entresijos todo lo que hay en el interior de esta parte de aquí con los andamios la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro seguimos hacia abajo vamos vamos a ver vamos a ver cómo avanza todo aquí en esta parte del de la t4 del torreón sur la t4 no hace 4 no bueno 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 nos asomamos por aquí mirad lo que vemos como están colocando ferralla en esta parte la parte superior del del garaje del parking del bernabéu aquí vemos que ya veíamos bastante movimiento en los últimos días veíamos bastantes trabajadores en la zona y mirad cómo están colocando todo para posteriormente hormigonar hormigonar como lo estoy diciendo y no se quedan ni pálidos mira toda la parte también más cercana sagrados corazones donde vemos todas las piezas acopiadas en esta zona donde parece que tienen elementos amarillos piezas provisionales más piezas blancas para las partes superiores del santiago bernabéu más burriquetas y sobre todo material acopiado que no nos falte detalle que nada no se nos escape nada de nada de nada brutal 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 me encantan estas vistas me da un vértigo brutal es que ahora mismo estamos a nivel del campanario estamos a nivel del campanario más o menos donde nos solemos poner para grabar estamos ahí para 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 sí 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 nos vamos a parís sí 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 nos vamos a parís voy a bajar por aquí porque me apetece porque ya lo valgo mirad cómo ya está todo recién pintado todo 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 de esa pintura de ese elemento y un chuminiscente todos los pedazos de pernos porque no son pequeñitos son unos pedazos de pernos brutales guau con el par de apriete necesario esas barandillas y los pasamanos recién incorporados también recién puestos todo 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 esto es nuevo 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 seguimos bajando sentiros aquí conmigo como si estuvieseis bajando conmigo igual igual ya estamos casi llegando a la última planta y ya estamos tocando el suelo estáis viendo en primera mano todo esto recién construido mirad ese doble escalón que tienen ahí primero está la grada prefabricada y luego ya la que va por encima aquí lo tenemos desde la planta más baja el torreo vemos ya en primera persona en primera plana es hacer raya para posteriormente hormigonar como va creciendo es a falta esta es la última el último pilar que pusieron y a falta de poner ya esas últimas tancas casi a punto ya de besarse está así el nuevo edificio y las piezas también tenemos las piezas aquí para para subir al nuevo edificio qué bonito es por la noche qué bonito luego ya cuando lo veamos con la piel toda la piel que recubra el nuevo bernabéu va a ser ya y